Hemos finalizado este concurso después de un periodo de tiempo de la inscripción, de la presentación, de la evaluación de los jurados, y hoy finalizamos con la muestra de las fotografías premiadas y a su vez también la entrega de los premios a los respectivos ganadores. ¿Qué repercusión han tenido? ¿Cuántas fotografías se han presentado a lo largo del concurso? Realmente estamos muy satisfechos porque más de 15 presentaciones, lamentablemente los premios fueron 6 y con sus menciones correspondientes, todas de muy buena calidad, de muy buena composición, así que el jurado tuvo un arduo trabajo para poder seleccionar a las mismas, y bueno, ahora se han premiado 6 y lo importante de esta situación es que ha participado gente del estamento no docente, de los estudiantes y público en general y docentes también que han salido premiados y han participado de esta muestra. Lo decías vos recién en tus palabras, la idea es continuarlo hasta el año próximo. Sí, dado las repercusiones y si podemos conseguir el apoyo de todos como así lo ha sido, vamos a ver si podemos el año que viene retratar en otro momento del año porque los colores y la forma cambian en función de la época del año, así que la idea es ver si el año que viene lo podemos repetir. ¡Gracias!